La milla viene del italiano mille. Los romanos usaban esta unidad de medida para medir distancia. Mille significa mil. Mil pasos eran una milla. Los ingleses adoptaron esta medida y la adoptaron el sistema de medición inglés que equivale a 1.600 metros. En el año 1852 se corre la primera competencia a nivel interuniversitario de Inglaterra de la milla y era la prueba reina en los Juegos Interuniversitarios. Desde ese entonces hasta la fecha se corre por su gran peso histórico la milla urbana. Me encuentro acá mis estimados amigos para llevarles este interesante acontecimiento acá en Buenos Aires de la milla urbana. Así que por favor acompáñenme. La dinámica consiste de la salida en salidas por categorías y me encuentro acá en la avenida Nuevo Julio que es bastante plana, ¿no? Con salida y llegada del mismo sitio. 1.609 metros. La milla urbana. Hasta que pasa esto, ¿o no? Hasta que podés disfrutar. Acá está mi hija, el monáfina que vivimos. Así que gracias y aplausos para ustedes. Hermoso mensaje, papás y mamás. 1 minuto 52 segundos. Soy picante, ¿estás nerviosa? Sí, sí. Y dijeron... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Fantástico, fantástico, fantástico! ¡No se anda largo cuando pasan! ¡Toquen la cinta! ¡Que lo merecen! ¡Y recojan su medalla! ¡Alguien envía Montes! ¡Vamos niña! ¡Vamos todos! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Vamos ahí! ¡Viene ahí Nico Cabrera! ¡Vamos todos los días! ¡Rebelo, buen vino! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viene ese equipo! ¡Ahí está papá, querida! ¡Qué grande ese equipo! ¡Vamos! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Solcito! ¡Leo Martínez! ¡Y ahí está! ¡Vamos ese equipo! ¡Vamos Sol Picante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí con ese equipo! ¡Con Javier Dabote! ¡Con Gustavo Picante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos niña! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ese equipo ahí! ¡Y se llevan su medalla! Todo pulgar arriba, señor, por favor Nombre y colegio ¿Dónde estaba? ¿Por qué no vino la carrera? Oficial ¿Está bajando? Muy bien, entonces lo vamos a largar desde acá. 5, 4, 3, 2, 1, ¡larga! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerza, Doc! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Cruza el arco! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Doctor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Último metro! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos todavía! ¡Vamos a formarnos! ¡Ya para largar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Camila González! ¡Fuerte el aplauso! ¡Josépa Casada, de Chile! ¡María Lepa, de Malia Acuña, de Chile! ¡Mita Levalli, de Bar del Plata! ¡Antonela Guerrero, de Oeste de la Ciudad de Abur, de Buenos Aires! ¡Y Mariana Borelli, viene de hacer el récord argentino en mil metros! ¡Con ustedes, las protagonistas! ¡20 segundos nos separan del inicio de serie! ¡Concentradas! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Larga! ¡Arogar! Mariana Borelli, 4,46, Josefa Casada, de Chile! Mika Levalli de Argentina Antonella Cruza el arco Ella viaja en la región del próximo año Mientras vemos la definición Hasta el arco se corre Se puede acostar en la serie Exactamente, mientras vemos Va a estar en esta serie Vamos, dale, último esfuerzo Cruzan Fuertes aplauso Dos, uno ¡Larguero! ¡Sabana, Sabana, Sabana! ¡Ay, que me cae! ¡Se va el mayor! ¡Se va el mayor! ¡José, Sabana! ¡Cuatro, nueve! ¡Aguín Contreras! ¡Johnny Johnson! ¡Qué carrera, por Dios! ¡Míralo! ¡Pasa el arco! ¡Pérdeme el gran arco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cruza el arco! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡That would be so big! ¡Vamos, I guess! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón, acción! ¡Vamos, campeón! ...por la marca que realizó aquí en Argentina. Premiamos, primero, segundo y tercero, nombres José Zavala, Agustín Contreras y Carlos Johnson. Gracias. ¡Gracias!